El público le gusta la puertorriqueña, pero le sigue impidiendo que baje de peso. Adamari López foto, cortesía latiniconos Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos, pero también es cierto que su fuerte exposición a través de las redes sociales atrae no solo a todos aquellos que de verdad dicen quererla, sino también a los famosos haters, que no importa qué haga, que diga e incluso qué vista siempre ven algo, malo, en ella. Muchos han opinado sobre su forma de vestir, y algunas veces aseguran que por sus curvas la ropa que le escogen no le sienta nada bien. Pero también es cierto que ante los ataques siempre han estado sus fanáticos y Tony Costa, quien suele responder ante las ofensas casi de manera inmediata en las redes sociales. Ahora, la conductora de Un Nuevo Día, de Telemundo, se presentó en el programa con un vestido de rayas verticales, las cuales como es bien sabido estilizan más la figura. Y es que después de los fuertes problemas de salud que afrontó la puertorriqueña recientemente la también actriz ha regresado con una silueta menos voluptuosa. Pero su público, también, sigue exigiéndole más. Algunos siguen elogiando su belleza natural, y hay otros que le piden que buscan bajar un poco más de peso. A continuación les compartamos algunos de los mensajes que ha recibido la conductora a través de una de las publicaciones del programa Un Nuevo Día en Twitter, en donde la misma predicción solicitaba la opinión de los usuarios con la siguiente pregunta, ¿qué te parece su look de llueves? Que siga rebajando. C.J.V.R. barra baja 1963, el peinado no le va L. Granados 5, muy bonita, me gusta el vestido o es blusa. No se ve completo pero le queda muy bien la Coyul 0 D.O.S. Olvidensen del cuerpo que tenga. Ella, no necesita nada es bella y con su personalidad y simpatía lo tiene todo señal de ok color de piel 4 señal de ok color de piel 4 cara sonriente y alicha aparicio. Ella lo conquista con su belleza natural y en la moda su secreto está con Sofí López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!